¿Qué es un encuentro latinoamericano de juventud y liderazgo para trabajar sobre los ejes de integración más importantes que tenemos que tener para construir un futuro? Y también para solventar lazos de hermandad y trabajo en conjunto. Nosotros siempre decimos que Misiones está en un punto geopolítico estratégico y como nosotros le damos las herramientas a los jóvenes para que puedan explotar efectivamente esta casi tierra bendecida que tenemos. Participaron personas y líderes de Ecuador, de Bolivia, de Brasil y de Paraguay. La demanda un poco más constante entre los jóvenes de distintos países de América Latina fue el hecho de la participación activa en política y en eso la verdad es que Argentina y Misiones es como procursora y vanguardista. Nos sentimos muy orgullosos de ese gran paso en otros países de América Latina. Los chicos tienen que tener un mínimo de 35 años para participar en cargos electorales y nosotros ya por lo menos alcanzamos esos escalones de participación directa de los chicos como titulares en las listas. Y creo que eso un poco busca el liderazgo concreto desde lugares y espacios de poder concreto. Y se sensibilizan sobre temas sociales amplios y en poder cerrar un abanico que tenga que ver con la prosperidad de toda la sociedad. Y creo que esos son los valores que tiene la juventud, que hay veces que los grandes nos preocupamos más porque se separen de esos valores que por construirlos y fortalecerlos. Creo que cuando un joven piensa en la sociedad, piensa en su sociedad en conjunto y no solamente para el beneficio de un sector. Sí, yo creo que sí, que tenemos que preocuparnos hoy por darles las herramientas para fortalecer valores.